Es una locura, una locura. En Palacio Nacional, López Obrador celebra la aprobación de la ley de adquisiciones por diputados y senadores. Precisó que las modificaciones terminarán con el monopolio que había en el sector farmacéutico. Destacó la creación de una distribuidora de medicamentos del Estado mexicano. Pues eso se lo decía yo en el avance. Ahora el monopolio será del Estado, ¿no? Será encabezada por David León, que deja la Coordinación Nacional de Protección Civil. López Obrador informó que mañana firmarán un convenio con la ONU para la adquisición de farmacéuticos. Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto. La entrega de estos medicamentos, vacunas y equipos estará a cargo de una distribuidora, le digo, del Estado mexicano. Será encabezada por David León, que deja la Coordinación Nacional de Protección Civil. A través de Twitter agradeció el apoyo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Y a López Obrador la confianza durante su gestión en esta dependencia. Ponga atención con esta ley. El gobierno de México tiene la opción de comprar de forma directa y sin licitación vacunas, equipos y medicamentos. Sin licitación. O sea, no va a haber transparencia en todo el proceso. Lo haría a través de organismos internacionales como la OMS. Los legisladores aseguran que con estas modificaciones habrán fármacos de mejor calidad. Además de que se garantiza así el abasto en hospitales y su venta a buen precio.